muy buenas y bienvenidos una vez más a mi canal familia yo no sé cómo estaréis ustedes pero yo estoy súper nervioso porque quedan cuatro días y me va a dar un infarto o sea ahora mismo lo veis pero ahí tengo un millón de cosas ya maletas colchón tienda de campaña etcétera porque si en cuatro días quizás cuando suba este vídeo sean tres nos vamos a tumorla bueno y viendo un poco el título de este vídeo diréis por dios cómo vas a subir el unboxing de la entrada de tumorland a tres o cuatro días de inter pues tiene un porqué vale yo recibí mi entrada hace más de un mes o sea yo creo que puede ser el primero en españa en recibirla pero qué pasa como sabéis siempre las entradas de tumorland bueno que tiene un poco de misterio tienen cositas por descubrir y que ocurrió que bueno que está cuando llegó yo estuve viendo y tal y está chulísima ahora la veréis probablemente lo habéis visto 50 mil veces pero bueno yo la voy a enseñar también pero claro yo le vi que no tenía como mucho misterio muchas incógnitas visualmente por lo tanto decidí esperarme y yo creo que hice bien porque conforme me he ido esperando bueno pues han salido una serie de pistas y de cosas que nos ha ido soltando tumorland ahí para para un poco entender más que más que descubrir algún misterio en la caja sino entender la temática de este año y bueno no penséis que no estaba haciendo nada este mes pues claro que está haciendo está buscando información investigando como buen friki fan que soy mi madre dice que cree que no hay nadie más pesado en el mundo que yo con el tumor y yo le doy la razón y nada la verdad que que sí que tiene mucho misterio ya no en sí lo que es la caja que la tengo aquí por cierto ahora veremos más detallada sino que en sí el misterio está como dicho antes en lo que es la temática así que nada antes de contaros de qué va esto de antes porque no estás haciendo si no es haciendo antes de contaros de qué va esta temática vamos a vamos a ver la maravillosa caja por dentro y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Poco que añadir. Es espectacular. Este año, bueno, creo que viendo un poco la caja donde viene la pulsera, podemos deducir. Un poco hay teorías por ahí que dicen que lo que nos están enseñando en el main stage, desde mi punto de vista, es muy probable. Es muy probable. Pero claro, todo esto tiene una historia detrás. ¿Y dónde encontramos esa historia? Pues bueno, hace unos meses, Tumor Roland decidió sacar un libro, que en mi caso no lo tengo, pero sí que tengo amigos que se lo han leído y demás. Y bueno, en ese libro nos va contando un poco una historia, como ya pasó en 2019, de lo que, digamos, va esta temática. ¿Qué ocurre? Que ese libro yo no me lo compré porque, bueno, el libro viene o en inglés o en alemán. Y al final es un libro de 300 páginas que, para entenderlo, mínimo tienes que tener un C1 de inglés. O sea, te puedes ir leyendo cositas, pero sí que es complicado. Al fin y al cabo, en cosas de 2-3 meses seguro que me lo compraré. Os voy a ir contando la relación que guarda tanto el libro con la caja, la caja con el libro, y a su vez con la web de Tumor Roland. Y, pues, con la web de Tumor Roland, pues sí. Desde hace un par de semanas, quizás un poco más, en la web de Tumor Roland, se abrió un apartado, ¿no?, que se llamaba Adsendo, en el cual vemos que hay como cuatro capítulos, que lo estáis viendo ahora mismo. Y esos capítulos, digamos, que se han ido desbloqueando cada semana que ha ido pasando. Por eso he esperado yo tanto para hacer este vídeo. Y aún así, falta un capítulo por desbloquearse, que es el capítulo 4 de City, que supongo ya que será cuando estemos allí, ¿no? Digo yo porque ya tiempo no nos queda. Entonces, bueno, como vemos, voy a ir leyendo porque hay muchísima información. Tenemos cuatro capítulos. El capítulo 1 se llama The Guilds, que significan los gremios. El capítulo 2 se llama Children of Amare, hijos de Amare. Si conocéis un poco la historia de Tumor Roland, Amare, digamos, que es el pájaro este que aparece en el avión, ¿no?, que, bueno, que dicen que simboliza todo lo relacionado con Tumor Roland. Y, bueno, el capítulo 3 es The Journey, que significa el viaje, ¿no?, la travesía. Y el capítulo 4 se llama The City, como he dicho antes, y pone que aún no se desbloqueará pronto. Bueno, y quería aclarar que esto que yo os estoy contando no es que yo lo haya descubierto. O sea, si os fijáis, la web de Tumor Roland te habla de que se ha puesto a la venta un libro y dice textualmente, esta historia, la que contiene el libro, es la clave para desbloquear la experiencia del Festival 2023, que nunca antes se había encontrado. Te presentará el mundo detrás del escenario principal y el tema de Ascendos, los personajes y todos los secretos dentro del encantador universo de Tumor Roland. O sea, que no os lo he dicho yo, que os lo está diciendo la web. Y volviendo, bueno, a los capítulos después de este inciso aclaratorio, como podemos ver, el primer capítulo se llama The Guilds, los gremios, y tiene una especie de prólogo, una introducción, en el que habla de una sociedad que se llama Arcadia, o sociedad arcadiana, donde vamos a encontrar cinco gremios, los cuales se llaman The Beard Singers, que como su propio nombre indica, bueno, pues serán personas que cantan como pájaros, imagino. The Wind Riders, ¿no?, que son como jinetes del viento. Luego, The Atelier, que será gente que se dedica a trabajar en talleres y demás. The Beard Singers, ¿no?, que son tejedores, o sea, gente que se dedicará al tema de confeccionar algunas ropas y vestimentas, y The Labouders, The Labouders, en inglés, perdón, pero no es muy fino. Que eso simplemente nos dice que son los trabajadores, como habéis podido ver. Si hilamos un poco, conforme yo hablando, habéis visto los símbolos de cada gremio de esta sociedad, y si los juntamos, todos esos símbolos, pues tenemos ese que está ahí. Así que, bueno, de esa forma, un poco nos revelaron lo que significaba el escudo, bueno, el logo de Ascendo de este año, porque, claro, nosotros a primera vista, cuando lo vimos, era un compás, un martillo, un hacha, y tú dices, bueno, ¿qué c*** significa esto? Entonces, bueno, de esta forma, nos resolvieron el misterio del escudo, ¿no?, del símbolo, y vamos a pasar al siguiente capítulo. De todas formas, si os metéis en la página, tenéis para leer, como podéis ver, bueno, pues, todo lo que significa cada gremio y demás, pero tampoco quería yo enrollarme con eso, porque si no el vídeo se va a alargar bastante. Y, bueno, el capítulo 2 se titula Children of Amare, Amare, como he dicho antes, Amare era el pájaro este espectacular, ¿no?, que está junto al avión. Y, bueno, si nos dejamos un poco llevar por la imaginación, pues, hablará este capítulo de los hijos de este mitológico pájaro. Y si os fijáis, si bajamos una vez, nos metemos en ese capítulo, lo primero que nos aparece es un pájaro dorado con unas alas espectaculares, y si seguimos bajando, nos aparecen tres apartados, ¿no? Bueno, el primero se llama Auricos de Oro, o se llama Golden Auric, pero yo estaba buscando el significado. Aurico significa que es relativo al oro, y Golden, bueno, pues, dorado. Por lo tanto, será un pájaro de oro, 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 digo yo. Y, bueno, en el apartado que pone Golden Auric nos habla de, cito textualmente, ¿no? Hijos de Amare, estas grandes aves ahora parecen ser más mitos y leyendas entre la gente de Ascendo. En el viejo mundo vivían junto a los humanos, pero ahora habitan en los más altos de las islas Soaring, alrededor de Eich Eide, no sé, eso vendrá en el libro. Yo os estoy haciendo un resumen, para que entendamos de qué va a estar esta edición. Y, bueno, habla eso de que los Auricos de Oro son seres mitológicos que ahora viven un poco en las altas montañas, y que digo yo que encontrarlo va a ser una viejita complicada. Si seguimos bajando, encontramos otro apartado que se llama Magical Feathers, que son plumas mágicas. Y, bueno, habla el apartado en sí de que estos Golden Auric tienen unas plumas doradas metálicas en la cabeza y el pecho, los bordes de las alas y los ojos son de color ámbar. Dice que son la fuente de muchas historias, pero que debido a la distancia entre las islas Soaring y el resto de islas, se ven muy raramente, y que incluso hay gente que no se cree que exista. Habla también, bueno, de que si se encuentran estas plumas, pueden ser reclamadas por los Beard Singer, que son los que hemos hablado antes, que cantan como pájaros, quienes extraen magia de ellas. Pero bueno, como siempre, Tumor Roland, fantaseando, y al final creo que esa es la clave, ¿no?, de que nos guste tanto este mundillo. Y al último apartado, bueno, pues se llama Beards as a part of society. Olé. Las aves como parte de la sociedad, ¿no?, para que nos entendamos. Y nos habla de que las aves están en todas partes de este mundo, que son los más importantes de ese mundo, y que viven solas y con personas. En este caso, bueno, el Golden Auric vive solo en los altos de las montañas, y bueno, como que desempeña un papel muy importante. La sociedad no nos deja caer, que por una parte, en el primer capítulo nos habla de que existen personas, ahora nos habla de que existen estas aves, ¿no?, que son mitológicas y que son muy importantes para la sociedad. Así que vamos a ver el tercer capítulo, que es el que yo me quedaba aquí. Si os fijáis, el tercer capítulo se llama The Journey, el viaje o la travesía. ¿Y qué es eso Tomorrowland, que a mí me ha dejado cuadro? Ha lanzado un concurso para que la gente haga una especie de vídeo o algo para ganarse un Golden Ticket, que supongo que el Golden Ticket será una pulsera, como la que estáis viendo, ¿no?, así dorada, para pasearse por Tomorrowland y decir, aquí me han dado mierda, ¿sabes?, ¿no me entendéis? Entonces, Tomorrowland ha lanzado eso como una manera también de animar a la gente a involucrarse más en esta temática y formar parte de ella. La verdad que está muy guay, pero nosotros, yo llevo yendo todos los años, y yo he pagado un dinero para que tú ahora me lances un concurso y a uno por hacer un vídeo lo llevas a Tomorrowland. O no me gusta, la verdad, no me gusta. Me alegro mucho porque el que le toque, pero más pena me dan todas esas criaturas que llevan haciendo vídeos una semana y media y que lo mismo se con un mundo. Pero bueno, pues este es el tercer capítulo, no hay nada más. O sea, lo que te dice es que grabar una experiencia, tal, como Tomorrowland está soldado, pues la única oportunidad de poder ir. Y claro, y si vas a Instagram, el hashtag, haciendo Golden Ticket o algo así, pues te aparecen todos los vídeos. ¿Qué pasa? Ahora ya poniéndonos en serio, que gracias a este concurso sí que yo personalmente he podido entender un poco más de qué va esta temática, porque al final lo que nos han dejado la gente que no tenemos el libro son simplemente dos capítulos en los que uno habla de los gremios, bueno, de las personas que viven en Arcadia y, segundo, de los pájaros que hay en Arcadia. O sea, no te cuenta nada de historia. Entonces, uno de estos vídeos me ha ayudado mucho, es de una chica que se llama Alejandra Ríos, que os lo voy a poner porque la verdad que resume bastante bien la temática, ¿no? De lo que va el libro. Y luego es que yo no sé de la chica de donde ha sacado unas imágenes espectaculares que mi mente ha dicho boom. O sea, el vídeo es espectacular, ahí lo tenéis, otro vídeo. En la chica de Arcadia, a courageous Windrider named Rho resided among her guild members, enjoying a harmonious existence. Pero Destiny had other plans when an evil force cast a malevolent spell, threatening to shroud the city in eternal darkness. Rho, guided by a vision, embarked on a perilous quest to seek the mythical Golden Auric, a legendary bird with the power to break the enchantment. Through treacherous mountaintops and soaring aisles, Rho followed the whispers of the wind, determined to fulfill her mission. Finally, atop the highest peak, she found the Golden Auric, its majestic plumage shimmering with golden hues. The bird revealed a sacred chant that held the key to saving Arcadiana. Returning to the city, Rho stood at its heart, surrounded by its worried citizens. With the Golden Auric by her side, she raised her voice and sang the ancient chant. As her voice resonated through the air, a brilliant light burst forth, dispelling the darkness that had gripped Arcadiana. The enchanted spell shattered, replaced by a renewed radiance. Arcadiana flourished, and its people and the guilds were overjoyed. From that day forward, Rho and the Golden Auric were revered as heroes, their story echoing through the ages as a testament to the triumph of light over darkness. What? How is the video? The video is spectacular, the truth. But I, first, I didn't know anything. So, what did I do? Well, I looked a little bit of the translation of this video. A ver, it's almost understood, ¿no? But, for all of us understand, well, the video says, I'm going to read it. It's the enchanted city of Arcadiana, a valiente jinete del viento llamada Rho residía entre los miembros de su gremio, disfrutando de una existencia armoniosa. Pero el destino tenía otros planes cuando una fuerza malvada lanzó un hechizo malévolo, amenazando con envolver la ciudad de una oscuridad eterna. Rho, guiada por una visión, se embarcó en una peligrosa búsqueda para encontrar al mítico Golden Auric que vive en las montañas de las Islas Zoharic. Este es un pájaro legendario con el poder de romper el encantamiento. A través de traicioneras cimas de montañas e islas altísimas, Rho siguió los susurros del viento, decidida a cumplir su misión. Finalmente, en lo alto del pico más alto, encontró el Golden Auric. Su majestuoso plumaje brillaba con matices dorados. Este pájaro, bueno, el pájaro, reveló un canto sagrado que contenía la clave para salvar a Arcadia. Al regresar a la ciudad, a Rho se le paró su corazón cuando vio a todos los ciudadanos preocupados. El Golden Auric, que estaba a su lado, levantó la voz y cantó un antiguo canto. Mientras su voz resonaba en el aire, una luz brillante estalló, disipando la oscuridad que se había apoderado de Arcadia. El hechizo que habían cantado a Arcadia se hizo añico, y gracias a un resplandor, Arcadia volvió a florecer y su gente y los gremios se llenaron de alegría. A partir de ese día, Rho y el Golden Auric fueron reverenciados como héroes, y su historia seguirá resonando a través de los tiempos como testimonio del triunfo de la luz sobre la oscuridad. De la luz sobre la oscuridad. ¿Queréis saber lo que significa Ascendo? Pues Ascendo significa eso. Digamos que es una metáfora. Al final, ni la ciudad que en un principio vimos en la entrada, ni el Golden Auric, ni nada de eso, significa Ascendo. Ascendo significa, como bien dice, al final de esta historia, el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Así que no, la verdad que la historia debe ser bastante chula. Si ya más adelante, si tengo tiempo, me leeré el libro. Pero bueno, lo que quería enseñaros un poco es eso, el significado y el vídeo de esta chica. Desde aquí, ojalá, le den el Golden Ticket ese a ella, porque el vídeo es espectacular. Habéis visto las fotos, ¿no?, que son brutales. Y bueno, nos queda el cuarto capítulo, que es el que os comentaba antes, que se llama Death City. Que yo estaba esperando hasta el último momento para ver si se desbloqueaba o algo, pero claro, ya para el tiempo de queda es imposible. Pero bien, ¿qué ocurre media hora antes de que yo ayer subiese este vídeo? Pues sí, lo que me esperaba. Se desbloquea el capítulo 4 de City. Por lo tanto, me arruina un poco el vídeo, pero a la vez me ayuda a poder hacerlo lo más completo posible. Así que no vamos a perder la oportunidad de cerrar esta historia y vamos a ver qué contiene ese capítulo 4. Pues como estáis viendo, ahora sí, el capítulo 4 está desbloqueado de City. Y como vemos en la pantalla, pues tenemos un círculo que incluye como si fuera un torreón de la ciudad de Arcadia, entre las nubes, bastante bonito. Y conforme bajamos, pues nos aparece un vídeo que la verdad, desde mi punto de vista, contiene spoilers de lo que será el Mainstage. No sabemos a ciencia cierta cómo va a ser. Yo estoy intentando evitar todos los spoilers que me encuentro en Instagram, aunque es muy difícil. Pero bien, como vemos, pues el vídeo se centra en diferentes partes de esa ciudad de Arcadia y vemos incluso la imagen del Golden Auric ahí en grande. Y la verdad que si el Mainstage es lo que estoy viendo, va a ser uno de los mejores que he visto en los cuatro años que he ido a Tumor Rolando. Y ahora bien, si seguimos bajando, pues encontramos una pequeña descripción de la ciudad de Arcadia que dice textualmente El océano se extiende alrededor de las islas de un archipiélago hasta que el mar y el cielo infinito se confunden en el horizonte como el barrido del pincel de un pintor. La superficie brilla como si estuviera tachonada de diamantes a la luz melosa del amanecer. En su centro, la ciudad insular amurallada de Arcadia surge de las aguas. ¡Oh, qué bonito! Y como hemos visto en los capítulos anteriores, que nos iban explicando diferentes apartados, en esta ocasión, en el capítulo 4, lo que nos explican son las diferentes partes de la ciudad, ¿no? De Arcadia. Que desde mi punto de vista es el capítulo más guay porque nos ayuda un poco a entender al 100% el significado tanto de la entrada como de lo que probablemente nos encontremos allí en el Main Stage. El primer apartado, como estoy viendo, se llama Daviari y aparece la foto de una torre y según dice ahí, digamos que es la casa de los Beardsinger, como dijimos anteriormente, son estas personas, ¿no? Que se comunican con las aves y por qué están en el centro de la ciudad en el punto más alto. Bueno, pues tiene su lógica. Al final los pájaros vuelan y el punto más alto para conectarnos con ellos, pues va a ser este torreón. Y ahí es, bueno, pues donde vive este gremio, ¿no? La siguiente parte de la ciudad, que la verdad que también me parece muy interesante, se llama Mount Nest. Y es, al igual que Daviari, es el hogar de los Beardsinger, bueno, pues este es el hogar de los Wind Readers que, como sabemos y hemos visto anteriormente, son, digamos, los protectores de la ciudad. Gremio al que pertenece Rob, que es la protagonista de la historia. Y según dice aquí, bueno, como veis en la imagen, es un edificio, así como una especie de cúpula y que tiene unos globos anclados con madornos brillantes a los lados y debajo de ellos se extiende la ciudad. Así que aquí era donde vivía Rob. Si seguimos bajando, pues bien, encontramos otro apartado que se llama Atelier's Build House. Y aquí era donde principalmente se situaban los talleres para trabajar y hacer nuevas innovaciones y diseños para la ciudad de Arcadia. Y si nos fijamos bien en la imagen, bueno, pues ese probablemente sea el símbolo de esta casa, que como veis, bueno, pues como una especie de cruz o se parece un poco a la flor de lis. Pero, pero bien, me gusta, me va gustando este capítulo más que ninguno. Más abajo, pues nos encontramos la que sería la casa del penúltimo gremio, que son los tejedores, o como pone ahí, Wevers Guild House. Y bueno, pues, al igual que los diferentes apartados, pues aquí era donde se encontraba este sector que se dedicaba, bueno, a la elaboración de telas. E incluso dice ahí que ahí era donde confeccionaban los grandes globos que decoran la casa de los Wind Readers. y, bueno, la que sería, ¿no? La casa de rock. Y por último, pues, encontramos la casa de lo que serían los trabajadores de toda la ciudad, ¿no? La gente obrera, la clase más baja, ¿no? Dentro de este mundo. Y bueno, aquí lo que dicen, que era donde vivían, bueno, pescadores, constructores, granjeros. Y hace un símil con el escenario que se llama The Harbour House, que es el escenario donde nosotros vamos todos los años a pasarnos un ratito allí a bailar reggaetón porque ponen música muy variada. Y cito textualmente, ¿no? Bueno, pues, lo que dicen que que se encontraba cerca de los muelles de la ciudad. En este caso, ese escenario se encuentra prácticamente en el agua. Y era donde hombres y mujeres pasaban el rato, ¿no? De taberna en taberna cerca de los olores del océano y bebiendo cerveza. En todo momento, si hacemos la comparativa de lo que pasa en ese escenario, pues bien, hay hombres y mujeres pasando el rato bebiendo cerveza y estamos cerca del agua, ¿no? En este caso, aquí es un océano. En Tumorona es un lago. Y la verdad que, que bueno, que hasta aquí es donde acaba este cuarto capítulo. nos ayuda mucho a situar, como he dicho antes, ¿no? Es situar estas diferentes partes de la ciudad en lo que es la entrada. Cuando abrimos la entrada, pues bien, encontramos, encontrábamos una ciudad a la que no le encontramos ningún sentido. Y quiero añadir que en la entrada había una cosa que me llamaba mucho la atención, que era como una especie de, parece como un rosetón de una catedral o de una iglesia y a la vez parece un molino, pero ahora sí vemos bien la imagen de la casa de los trabajadores, pues sería como una especie de molino, no sé si de agua, de viento, pero eso es redondo. Así que ahora le podemos dar un significado y obviamente, pues nos hace situarlo todo mucho mejor en la ciudad. Así que nada, bueno, en cuatro, tres, cuatro días nos vamos hacia Tumorona. Este año, este año llegó un paquete Global Journey espectacular, de martes a martes. El martes por la noche nos vamos a Madrid, dormimos allí, el miércoles por la mañana, nos vamos en avión desde Madrid a Bruselas, luego una allí, bueno, pues lo de siempre, llegaremos, haremos turismo, a la noche nos iremos al Delirium y empezaremos allí ya a pasarlo bastante bien y al jueves por la mañana, en mi caso, en mi paquete, bueno, pues yo tengo el Verdi and Day que nos llevan a Amberes y nos enseña un poco la ciudad, nos hace una gincana, como habéis visto en todos los aftermobies de estos años y luego por la tarde camping, Dreamville y ya, los tres días de Tomorrowland a full y el lunes, bueno, pues ya, eso lo probé el año pasado por primera vez y ya eso no lo cambio, que es el Detox Day, que es un día más en la ciudad de Amberes, bueno, Amberes o Bruselas y este año hemos cogido una entrada muy chula para el lunes por la noche en un teatro que hay allí en el centro de Bruselas va a actuar la de Symphony of Unity, que es la orquesta, digamos, que va a Tomorrowland y que tocan canciones míticas, ¿no?, de la música electrónica y bueno, ya veréis más adelante el pedazo de AfterMovie que voy a hacer, este año no llevo cámara, llevo un iPhone y bueno, ya es que el iPhone se está comiendo a las cámaras, por lo tanto, es mejor llevar un iPhone, en Miami grabé con mi iPhone y estos últimos AfterMovie, el Camino de Santiago, lo grabé con un iPhone, así que nada, yo creo que es la mejor cámara que puedo llevar y bueno, señores, me despido de ustedes, nos vemos pronto y si vais a Tomorrowland y nos vemos por allí, pues decídmelo que os grabé para mi pedazo de AfterMovie, por Dios, así que nada, familia, no vuelvo a despedir, un saludito y hasta la próxima.